Cuesta Blanca Baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol El horizonte lleva a gloria Todos contentos juntos están Bailando a cumbia, cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol El horizonte lleva a gloria Todos contentos juntos están Bailando a cumbia, cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este 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 sol